Buenos días, a esta hora podemos informar que la comunidad de Soloy en el distrito de Besigó, región Nidrini de la comarca Ngobebule, amanece completamente inundados por el debordamiento del río Fonseca. Cabe señalar que más de mil personas de más de cuatro comunidades se mantiene inundado por las fuertes lluvias que han caído sobre la comarca Ngobebule, que ha provocado de hecho la inundación del río Fonseca. Aún se mantiene alguna persona atrapada en el techo que no han podido salir y también nos informan que en el área de la isleta hay personas que se mantienen a la espera del rescate. Hasta esta hora de la mañana el Sistema Nacional de Protección Civil no ha podido llegar al área, toda vez que también en el área de Pasoganado, comunidad próxima al distrito de Besigó y la comunidad de Soloy también están inundados y en este momento las unidades del Sina Pro se mantienen en el área tratando de llegar al área de Soloy. En este momento se pide mucho apoyo de toda la población, más que todo en comida, colchones, aguas y la población hoy que se mantiene afectada está solicitando este apoyo y también presencia urgente del Sina Pro toda vez que en la noche de ayer el Sina Pro estuvo en el área, pero no había ningún desbordamiento. Sin embargo, en la madrugada de hoy, siendo las cuatro de la mañana, el río Fonseca se sale de su cauce causando estas inundaciones. Estas son las últimas informaciones que tenemos desde la región Nidrini, específicamente del distrito de Besigó. Muy buenos días.